MAM 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 Kiricu Kiricu Muy buenas a todos chavales, soy Mantilla Y estoy de nuevo en Colony Survival Como estáis viendo con Álvaro Hola Uy que se me voy a Y como veis hay bastantes cambios Desde el episodio anterior, como veis tenemos aquí Ventanas y hay también ventanas Ahí me queda y ahí hacerlas Y eso, también tenemos un poco las torres Más altas y eso, ya veréis desde abajo Que bien queda Y aquí pues como veis tenemos todo el terreno de cultivo Preparado, quita eso Álvaro Y como veis Tengo todo esto Lleno de terrenos de cultivo para poner De trigo, como veis arriba a la izquierda Menos 11 desempleados Entonces tengo que contratar 11 colonos De una vez Lo cual Va a hacer que vengan muchísimos más zombies Con lo cual vamos a tener que contratar Más mineros Más arqueros Más De todo Osea literal Entonces ya veréis La voy a liar seguro La voy a liar segurisima Es que se me fue Se me fue colocando tantos Tantos trigueros Y estoy pensando que voy a quitar 4 Si, si Voy a quitar estos 4 Porque es que si no se va a liar partisima Pues déjalos Pero no los pongas No porque como voy a tener que poner también mineros y eso Pues si no se me va a liar Me cago en todo Estás pesadísimo poniendo mierda de esta Tío Es que me gustan Vale Vale, vale Pues eso Osea, ay no, no Me gusta ponerles No, no, eso por las noches Ahora no ¿Qué? Vale, también También podéis ver ahí El castillo de Álvaro Que tiene ahí un montón de cerezos Ahora iremos a verlo Y voy a reclutar 7 colonos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 7 colonos se nos va a liar muchísimo Tengo ya 90 Aprendiendo a sumar con Alberto Tengo ya 90 colonos ¿Cuántos? 90 122 Me cago en 10 Y ahora como vais a ver Van a empezar a subir por aquí Mira, ya vienen 2 Otros 3 por ahí Y tienen que venir otros 2 Ah mira, otro se va por las escaleras Es el marginado de turno Ese se va por ahí Y por las noches Pues bajarán a dormir A la cama más cercana que tengan Y por la noche Vendrán muchos más zombies Y por la noche Vendrán una cantidad de zombies Oh no, no Ahora mismo Ahora, ahora ¿Vienen muchos ya o qué? Mira Mirad, ya se ponen a plantar Aquí fuera como veis También plantan Pero no pasa nada Hostia, tú Que viene una pedazo Fila de... Vale Vamos a poner también Más arqueros, eh No, todavía no Sí, sí No, 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 no Que no, que no, que no Que hay que ponerlos Que no, que no Si... Que no, todavía no Si se quedan por aquí, no Ya verás como se nos va a liar Vale, eh También os digo Estoy gastando más flechas De las que produzco Bueno, más o menos Pero ahora mismo Como tenemos más zombies Van a salir más zombies Pues voy a gastar más Y estuve también fuera de cámara Haciendo la mina más grande Y me cago en todo, Álvaro Que pusiste mineros en mi mina No No ¿Sí? No me acuerdo Hombre Ya ves Que si las pusiste No me acuerdo Ya ves Y nada, pues aquí veis Voy a colocar Tal vez Pues uno Dos Y tres mineros de hierro más Y ahora podemos poner otros tres Incluso más Si nos hacen falta Y los voy a reclutar Uno, dos y tres Ahora ya tengo 93 colonos Van a venir bastantes más zombies Ya os lo digo Esta noche Voy a ponerme aquí un montón de pan Para comer Que se me está bajando la vida Que como veis Ya tengo 175 Y estoy investigando Para tener Mmm... 200 de vida Y ya pronto otros 30 Aquí están viniendo ya los colonos estos Van a producir ya más hierro Mira, pues no viene ninguno, eh ¿Ningún zombie o qué? A ver, sí, pero... Mira ¿Dónde estás? Vale, en el inventario tengo un montón de todo, eh Muchísimo de todo Vale, vienen muchos ¡Ay, Dios! Te lo dije Que había que poner más No, todavía no A ver hasta dónde llegan Ah, pero si no vienen ahora, casi Si vienen, sí Si ahora casi no vienen Mira, mira esta fila, chaval Vale, se me ha bogeado Y los veo a todos del mismo color Bueno, parece un solo zombie Madre Pero cuantos vienen Por favor Bueno, da igual Por ahora yo creo que podemos aguantar No sé yo Por la noche tal vez no podamos, eh También te lo digo ¡Juanete! ¿Qué dices? ¡Ah! Se me ha olvidado de enseñaros las ventanas Jolín, ya me he vuelto a caer ¿De mi edificio? No, no, del mío, del mío Mirad Las ventanas que chulas están O sea, queda guapísimo Todas esas ventanitas Y las del otro lado Que también tengo hechas También voy a ir y os las voy a enseñar Que las podemos ver bien desde por aquí Intentando que no nos maten Vale, ahí las veis No es tan espectacular como por la zona frontal Pero quedan bastante bien Vale, me han quitado un poco de vida Eh, eh, otro poco Por aquí no pueden pasar Vale, pues ya está Álvaro también hizo todas sus ventanas Ahí lo veis Voy a subir también a su castillo Para que veáis un poco Eh, mmm, voy a ver Hierro Mmm, vale Me producen, o sea, los fundidores pueden fundir Ah, no, se me está acumulando el hierro Entonces voy a tener que poner Otro fundidor El trigo Bueno, iba a decir, no se me está acumulando Pero claro Lo acaban de plantar Entonces evidentemente que no Y las semillas de trigo Mmm, no sé si se me gastarán No creo porque tenía No, 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 tenía dos mil No, no se me gastan Eres más pesado, macho Joder Va a llegar un día que me voy a poner yo a molestarte Todo lo que me estás molestando tú Pero en un, en un solo día Y vas a flipar Vale, Álvaro, eh, está empezando ¿Esto qué es? ¿Esto es el suelo de tu castillo o qué? ¿El qué? Esto Esto es el puente, estás tonto Pero un pueste... Mira arriba Mira, ven, sube ¡Que subas! ¿Otro puente encima de eso o qué? ¡Sube! Sí, es otro puente Y aquí va a ir al castillo de Álvaro Sí Y ahí veis el mío que cada vez es más alto Mira, ya están plantando todo ahí Mira, el mío es súper alto Ahora mismo Y si me tiro de aquí Si me tiro de aquí, ¿tú crees que me mato, Álvaro? Sí Voy a quitarme todo Pero yo creo que no me muero, eh Sinceramente Yo creo que no Ahí, por cierto, tengo que colocar antorchas En todo eso que veis ahí ¡Vamos! 66 de vida ¿Qué dices? Te lo juro ¡Ay, Dios! En todo eso que veis ahí, que está como oscuro Tengo que colocar antorchas Como veis lo demás se ve espectacularmente iluminado Pero ahí tengo que poner más antorchas y arriba y todo Y eso pues lo tengo que seguir continuando y continuando y continuando hacia arriba Como veis está quedando muy, muy bien Y ahí veis que bajan todos los colonos Y suben a dormir O sea, ahí los veis a todos También bajan de arriba de los huertos Por ahí bajarán también unos pocos cuantos Y aquí pues se van a dormir todos Voy a ver cómo está de lleno esto Pero vamos, creo que no estará para nada lleno Porque había una barbaridad de camas aquí Vale, se ha llenado pues ni la mitad Ahí viene otro Ese es el tardío del turno Vale, está como un poco menos de la mitad lleno porque hay muchísimas camas Y en el otro lado también hay bastantes camas en aquel lado de allí Y nada, pues eso Vamos a ver ahora esta noche cuantos también nos salen Yo no sé cuantos serán Espero que no demasiados Hierro se me está acumulando Voy a tener que poner otro fundidor que lo voy a poner ahora Trigo se me va a acumular que voy a tener que poner más ¿Cómo se llama? Jolín Más De estos que hacen harina y de los que hacen el pan Pero eso ya cuando tenga muchísimo trigo Y eso, zombies como veis vienen un montón Pero lo revientan O sea que no hay ningún problema Y no sé Voy a seguir construyendo un poco dentro de cámara Y ya pues cortaré y seguiré un poco y ya volveré luego otra vez Bueno y lo que he dicho, voy a poner otro fundidor Que va a ser necesario Oye, tengo un montón de fundidores, eh Me tienen que fundir tanto oro Como hierro Vale, no voy mal de oro O sea... Voy a tener que poner otro minero de oro al final Aunque monedas tengo un montón Pero muchísimas Vale, otro fundidor voy a poner Como os digo, esto lo he cogido sin querer Va a ir por aquí Voy a reclutar otro colono Acabo de reclutar un montón Ya tengo 94 Al final ya no se los tienen en este episodio Y les voy a poner a los crafteadores Que me hagan Más cajas Que me hagan Vale, con esos Esto así Esto así Como me sobra de todo Pues le puedo poner que me hagan más cosas ya Eso así Eso así Bueno, Fletchip O sea... Bueno, tantas no Por ahí De esto por aquí De eso con uno, vale Porque casi no voy a poner Picos así Así Y esto pues un poquito más tal vez De esto le voy a poner bastante más Bueno, bastante más por ahí Y de esto que es Tablones rojos Pues le voy a poner que me haga así O tal vez así y así Vale, pues ahora sí Cuando se despierten Cuando se despierten Me van a empezar a craftear un montón de cosas ya Y lo que he dicho Voy a subir A construir un poquito Bueno... Más que construir casi es destruir Bueno, no, vale, vale Puedo construir también aquí una cosa Que se me había olvidado Ya veréis que le va a dar un toque A ver... Esto va rápido además Vale, voy a subir Vale, voy a subir Esta torre la tendré que hacer... Bueno, esta y todas Más altas Bastante más, de hecho Me va con tanto lag al grabar que es que me caigo A ver... Ahí... Casi me caigo otra vez Por aquí así Me cago en todo Tengo que subir otra vez ¿Álvaro? ¿Qué? Ah, que no dices nada Es que estoy concentrado ¿Qué estás haciendo? Poniendo... Poniendo... Antorchas Ah... Y eso lleva a concentración Déjame... ¿Vale? Vale, pues... Ahora... Poner antorchas lleva a concentración, chavales Por si alguien lo dudaba Yo os lo confirmo Luego encima va eso Lo confirmo yo Vale, voy a poner esto y... Vamos a ver que va a haber una gran diferencia Con nada que vamos a hacer Y luego ya pues... Vamos a estar un poco fuera de cámara Construyendo un poco las ventanas Y volveremos Y tengo que ver como voy de flechas A ver ahora que se hace de día No nos han entrado los zombies, ¿no? No aparece Vale, pues yo creía que iban a entrar Pero parece que no De comida me van a empezar Ya, ya Eso es que antes nos sobraban arqueros Pero bueno... Si... Eh... Os estaba diciendo que... Me van a sobrar un montón de comida ahora mismo De flechas tal vez también Porque me... Me harán bastantes más Y eso... Eh... Aquí... Este es el toque que le quería dar Ya veréis que queda bastante chulo No es simétrico allí O sea, aquí y allí Pero... Da igual, queda igual de bien A ver... Eso ahí... Esto por ahí... Y ahora ya sí es una diferencia bastante grande Vale, tengo que hacer esos dos de altura encima Colocar antorchas y eso Y... Volvemos... Vale, chavales, ya estamos de vuelta Como veis... Eh... He hecho también por este lado y por atrás Eh... Las ventanas... Como veis está espectacular este castillo ya Vamos a verlo por dentro Aquí supuestamente no me pueden subir ningún zombie Vale, perfecto, no pueden subirme Eh... Voy a volver a entrar... Sin... Intentando que no me revienten Vale, perfecto Y ahora voy a subir Ya veréis que hay bastantes cambios Eh... Tengo... En el inventario muchísimo trigo Del que me están recogiendo los de arriba Tengo... Eh... ¿Dónde están? Eh... vale Hace un momento tenía muchísimo hierro Ah, vale, está aquí Muchísimo hierro Con lo cual tengo que poner más crafteadores Más gente que me haga harina Y más gente que me haga pan Pero antes de esto Vamos a subir arriba Y vais a flipar un poquito también, eh Ah... ¿Dónde está? Vale, vamos a subir ¿Dónde estás? Yo en mi castillo Eh... como veis He hecho las ventanas ya Por todos los lados del castillo Y aquí he hecho las escaleras Al tercer piso Que como veis estoy haciendo ya Ahí el suelo Y eso pues lo haré... Lo irá haciendo poco a poco Todo el suelo por aquí arriba A esa altura Con... Lo que queda bastante chulo Tiene todas las ventanas Y todo por aquí Y esto seguirá hacia arriba Como veis tengo aquí todo el trigo y esto Y ahora voy a colocar... Más gente Que me haga... Trigo Bueno, de hecho no De hecho no Se me iba a ir la olla Y va a colocar otros cuatro de trigo Pero paso Voy a colocar más gente abajo Y ya está Alberto del futuro Esto tienes que cortarlo No lo voy a cortar Pivot sí No Joder que no No Vale No, sí Vale, porque tú lo digas Eh... Voy a poner... ¿Dónde está? Vale Pues ahora no veo lo que quiero poner Vale Tengo que... No, unas fundidoras no Fundidoras no me hacen falta Voy a cogerme cajas Es que ahora como me tienen que hacer un montón de tablones revestidos Y todo lo demás que le he subido Pues he necesitado más crafteadores Y de hecho voy a poner uno más por ahora Y tal vez ponga otro o otros dos También voy a poner dos hornos Y dos moldeadores de harina Que ahora mismo no los veo Eh... Aquí están Vale Uno y dos Y con esto deberíamos ir bastante, bastante bien Eh... Ahí está Uno Ahora iremos reclutando gente De aquí nada De aquí, eh... Moldeadoras Vamos a poner dos Una Y dos Y de estos Uno Y dos Y tengo que reclutar otros cinco colonos más Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale, dos Vale, perfecto ¡Cien colonos, eh! ¡Cien colonos, chavales! ¡Cien colonos! Esto es un récord Récord Guinness Vale, aquí vienen todos Ya tengo un montón Repito que tengo 122 colonos Vale, vale Yo tengo 100 Y me sobran Pues por aquí veis que ya tengo un montón de gente por aquí Arriba también tengo un montón Eh... Debería de poner... Es que hierro tengo muchísimo sin... Sin transformármelo en flechas No sé, debería... Tengo que ver si me lo van transformando Y si veo que... Que no me lo van transformando Pues lo que tengo que hacer es poner otro crafteador Y así Eh... Otra cosa... Iba a decir, pero ya nada más Esto lo voy a poner por aquí Eh... De arqueros vamos bien Hemos visto que no hace falta poner ninguno más por ahora De mineros de hierro también vamos bien Vamos bien de todo prácticamente ahora El hierro... Va subiendo Tal vez ahora Cuando se ponga a trabajar un rato Irá bajando Es que me tienen que craftear ahora mismo de esto Aceite de linaza Pero cuando acaben de craftear eso Irán a hacer flechas Ese está haciendo flechas por ejemplo Y aquí pues está en el otro lado Eh... No sé que pone ahí Que necesita... Ah, vale Vale, este me está haciendo flechas Vale, como veis tengo un montón de crafteadores Se me está acumulando el hierro Pero ahora en un momento empezará a bajar Bastante rápido Vale, esto ya está bajando El hierro Y las flechas subiendo Así que vamos bien Si veo que me faltan flechas Pues pondré más mineros Pero por ahora pues también vamos bien Y nada Pues... Pues eso Vamos a subir al tercer piso Ya veréis Que está bastante chulo Esto cuando crece pues se pone amarillo Y está muy bien De trigo tenemos 800 Ahora irá bajando poco a poco La comida nos irá subiendo un montón Así que eso Que vamos muy bien Esto pues... Seguir por aquí Voy a hacer un poco esta zona de aquí Si lo selecciono primero, claro También tengo que iluminar la fachada fuera de cámaras Quiricu 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 es chiquitín Espirulina land Espirulina land Tu, 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 tu Bueno, lo que decía que tengo que iluminar la fachada fuera de cámara Porque eso sí que es súper súper tedioso Porque tengo que poner bloques por fuera Me caigo 20 veces al suelo Mmm... Luego tengo que poner las antorchas Bien puestas Luego tengo que quitar esos bloques O sea, es una locura Os voy a explicar para el que no sepa lo que estoy diciendo Vale, pues esto va a quedar a esta altura Que está bastante bien, yo creo O sea, tenemos bastante altura aquí Para el trigo... Bueno, de sobra, de hecho Y voy a bajar A deciros un poco lo que os digo ahora que es de noche ¿Cómo vamos? De flechas ahora mismo tengo pocas Pero es que tengo tantos lingotes de hierro Y bastante hierro sin fundir también Entonces a lo mejor cuando me lo transforme en este... Estos lingotes En flechas a lo mejor sí que tengo muchas Entonces me voy a esperar y voy a ir calculando así poco a poco lo que necesito Porque poner tantos agricultores de trigo Pues es lo que tiene Vale, como veis pues esta zona hasta aquí está iluminado Desde aquí hacia arriba no Entonces toda esa zona la voy a tener que iluminar Eso es lo que os estaba diciendo Y nada chicos, pues esto ha sido todo Si os ha gustado dadle me gusta, suscribiros Y hasta la próxima Adiós